Hoy operan una docena de fideicomisos públicos sin ninguna regulación. Ahora todo está permitido porque nada está prohibido. Este gobierno, como ningún otro, quiere poner límites porque no vamos a aprovecharnos del vacío legal existente. Por eso, propusimos una norma para regular la organización, estructura y funcionamiento de los fideicomisos públicos. Ante las críticas infundadas lanzadas contra esta iniciativa, es oportuno aclarar que los fideicomisos públicos no son una empresa privada. Los activos públicos que se transfieren conservan siempre su naturaleza de propiedad estatal, propiedad de todos ustedes. Y en el caso de cualquier operación de venta, necesariamente tendría que ser aprobada por el Congreso Nacional como manda la Constitución. Los fideicomisos públicos se convertirán, en virtud de esta ley, en el vehículo de inversión más transparente y fiscalizado. Porque además de cumplir con la Ley de Compras y Contrataciones, serán supervisados por la Contraloría General, Cámara de Cuentas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Valores, Congreso Nacional y todos ustedes a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Esta es una hoja en blanco. Muchos te podrán repetir una y otra vez que esta hoja es roja, pero no, la hoja es blanca. Los hechos son hechos. Todos podemos tener nuestra propia opinión, pero no nuestros propios hechos. kiego by detenien. Gracias por ver el video.